Si este video llega a 1000 likes yo les prometo sortear lo que tendría ser este pase de lo que tendría ser el Scream Team en donde ustedes se pueden llevar a la Matraoré y también todas las recompensas que estamos viendo en lo que tendría ser el apartado de arriba así que ya lo saben 1000 likes para sortear este pase del Scream Team Ha llegado finalmente lo que tendría ser el evento de Scream Team dentro de FIFA Mobile 22 y el día de hoy te voy a dar las mejores recomendaciones, lo que debes, lo que no debes de hacer para poder seguir este evento de la mejor manera y conseguir todas las mejores recompensas totalmente free to play empezando rápidamente por lo que tendría ser el formato de este evento que es muy pero muy sencillo solamente debemos de jugar lo que tendría ser juegos de habilidad para obtener 75 puntos de antorcha y también lo que tendría ser dulces o caramelos y después de esto debemos de escoger si jugar lo que tendría ser un juego de habilidad de dificultad fácil en donde no van a otorgar 50 antorchas y un dulce o jugar lo que tendría ser un partido que la verdad no está para nada complicado y te da mucha mejor recompensa 200 de antorcha y 2 de dulce recomendación sencilla y de sentido común de que ustedes siempre jueguen lo que tendría ser los partidos en lugar del juego de habilidad por acá nos va a dar lo que tendría ser un hito diario que al jugar 2 juegos de habilidad o partidos en lo que tendría ser este apartado principal nos den el crédito del equipo de escalofrío crédito que nos va a ayudar en el pase de lo que tendría ser este evento y también tenemos el hito de 2 días que esto se renueva lógicamente como bien lo dice su nombre cada 2 días es decir cada 48 horas y esto no lo va a estar dando al jugar 5 juegos de habilidad o también partidos también en el apartado principal y podemos obtener lo que tendría ser 1000 puntos del AFG ¿vale? del evento UCL y también entre probabilidades un jugador más 92 de GRL en donde estaba Ardy, Silas, S, Bauman, McAllister, Kelly entre otros más jugadores tenemos el pase del Scream Team que ya les había comentado anteriormente de que sigamos a mi me gusta en este video yo me comprometo a sortear uno de estos pases y también tenemos lo que tendría ser una oferta que es de 14 días que sinceramente para nada recomiendo que simplemente te da un caramelo y también 100 puntos de antorcha esta cosa va a estar los 14 días pero se va a ir renovando día tras día entonces el día de hoy realmente no recomiendo no vale la pena y también tenemos lo que tendría ser 500 mil monedas por 400 joyas otra cosa que tampoco recomiendo ya que no me parece muy viable mejor utiliza esas joyas para abrir un sobre de Mbappé que está en la tienda si nos vamos a la siguiente pestaña vamos a anotar lo que tendría ser cositas bastante interesantes aquí básicamente vamos a tener lo que tendría ser la competencia de la bruja dice juega 5 partidos cada día y completa hitos el empate cuenta como derrota en el resultado esto se los he comentado el día de ayer y por acá vamos a ver de que pues son básicamente partidos de ataque enfrentado esto nos ayuda lógicamente también para avanzar en el pase estelar y por acá a nosotros meter goles porque básicamente los goles creo que es lo que más va a importar por acá nos dice anota 10 anota 5 anota 20 goles pues básicamente nos estarán dando más puntos de antorcha entonces es de vital importancia llegar a ser los más goles que podamos dentro del modo de ataque enfrentado y pues básicamente en la competencia tenemos más hitos en lo que tendría ser jugar 8 partidos de la competencia nos darían 2500 puntos AFG para el evento UCL anotar 100 goles nos va a dar lo que tendría ser un jugador más 94 de GRL y 2000 puntos del AFG esto se renueva cada semana y lo anterior pues cada 48 horas y por último tenemos el hito del evento que tendría ser jugar 55 partidos de ataque enfrentado en lo que tendría ser este apartado básicamente jugar 55 partidos acá no importa si perdemos no importa si empatamos con tal de jugar nos estaría otorgando 3150 puntos de antorcha entonces esto es muy pero que muy importante y más que todo estos hitos y ya les diré para qué tenemos lo que tendría ser la pestaña de invoca al fantasma atento chicos porque por acá primero que todo una recomendación que yo realmente recomiendo que al final de cuentas creo que puede llegar a ser la diferencia es de que nosotros veamos lo que tendría ser este anuncio no está para nada mal y pues nos estará otorgando un dulce recordemos de que estos dulces los podemos obtener en el apartado principal del evento por acá básicamente vamos a tener lo que tendría ser estas recompensas que se renuevan día tras día vale cada 24 horas el día de hoy ha sido Barrow el día de mañana va a ser lo que tendría ser Hullman porque pues estás viendo lo que tendría ser la rotación día tras día de los jugadores que van a aparecer en las calabazas hambrientas en este apartado de invoca al fantasma y ahí te está diciendo exactamente lo que tendría ser el día que va a salir como por ejemplo el 21 de octubre sale Hullman el 22 de octubre sale un delantero centro 98 de GRL que vendría a ser Boye Rafael Toloi sale el 23 de octubre con 100 de GRL defensa central y recompensas secundarias vendrían a ser 25 mil puntos perdón monedas y 25 refuerzos de habilidad ahí está básicamente todo lo que tú necesitas creo que lo que más destaca vendría a ser Rafael Toloi el propio Ávila Young y creo que Bastoni en lo que a mí respecta entonces básicamente esto vendría a ser la rotación día tras día de los jugadores y las recompensas secundarias que vamos a estar viendo en este evento y básicamente nosotros vamos a tener que estar gastando nuestros dulces nuestros caramelos en una de estas tres calabazas que quiero que prestes muchísima atención en lo que vendría a ser donde gastar nuestras calabazas si le damos acá nos dice calaboza bondadosa usualmente te devuelve tus dulces pero no es fácil obtener la recompensa del día con esta calabaza normalmente si nosotros vamos con esta calabaza lo más probable que pase es que nos dé nuestro dulce de vuelta y también una que otra envoltura por acá nos dice de hecho en las probabilidades de que al sacar la recompensa diaria número uno que vendría a ser el jugador hay 1% de posibilidad y esto sirve más que todo si es que tú quieres avanzar en estos hitos y realmente no creo que valga mucho la pena avanzar en estos hitos pero pues a final de cuentas si tienes una gran cantidad de dulces y vas simplemente para canjearlos acá si vas a avanzar más de lo normal que otros usuarios si lo canjeas en la calabaza extraña nos dice esta calabaza podría parecer extraña pero tiene una mente equilibrada para ofrecer recompensas le vamos a dar en probabilidades y vemos de que acá aumenta la probabilidad de que te pueda salir el jugador con un 3.3% y en la recompensa 2 y 3 ahí hay más equilibrio porque tiene 10 y 10% y en cuestiones de envoltura y dulce hay más probabilidad y en lo que a mí respecta esta es la mejor vale para canjear que vendría a ser la calabaza malvada esta la recomiendo si es que lo que tú quieres es a los jugadores de 100 de gRL de 95 de 99 de 98 que vayan a salir día tras día porque esta nos dice devora todos tus dulces pero tiene una mayor posibilidad de obtener la recompensa diaria y si nos vamos a lo que vendría a ser las probabilidades vamos a ver de que esta triplica la probabilidad de la anterior calabaza teniendo un 10% casi 11 de posibilidades de obtener al jugador por eso yo recomiendo más que todo la calabaza malvada si lo que quieres es recompensas diarias recompensas destacadas del día tras día o la calabaza bondadosa que es si quieres avanzar en este camino de hitos espero y haya quedado claro y también tenemos lo que vendría a ser el invocador al fantasma que dice dale 6 dulces a las calabazas e invoca al fantasma cada día al gastar nosotros 6 dulces cada día pues podemos escoger entre 150 puntos de antorcha o un dulce que realmente yo recomiendo de que si vas por los hitos vayas por el dulce y si vas por el camino de recompensas vayas por la antorcha y acá nosotros vamos a gastar lo que vendría a ser nuestros envoltorios vale lo que nos da al momento de desechar nuestros dulces y esto pues básicamente va a ser para llegar a tener más dulces y tal 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 multiplicarlos hasta cierto punto casa embrujada acá nosotros vamos a estar gastando lo que vendría a ser nuestros puntos de antorcha de vital importancia de que también por acá estemos viendo los anuncios ya que nos estarían dando 50 puntos diariamente y esto pues realmente hace la diferencia tenemos hitos en donde nosotros debemos de obtener dos jugadores del camino de la casa embrujada como vendrían a ser estos de GRL 94 que van a estar apareciendo a lo largo de este camino y también al momento de nosotros estar obteniendo esos jugadores pues vamos a tener esta equipación que la verdad está bastante goth y también tenemos el hito número 2 que nos da como objetivo gastar 35 mil antorchas para obtener a este Luis el matador Hernández totalmente free to play que a ver se ve complicado o no realmente por la duración del evento de 14 días y por la cantidad de antorchas que nosotros estamos obteniendo día tras día pues la verdad no sé si sea free to play lo dudo un poco pero pues a lo mejor puede llegar una estrategia o algo nosotros acá vamos a estar gastando básicamente lo que vendría a ser nuestros puntos de antorcha y al momento vamos a estar recibiendo dulces puntos de traspaso o también en posibles recompensas puntos del AFG emotes como lo vendría a ser el de fantasma logotipos como este que vemos del Scream Team refuerzo de habilidad monedas traspasos o también pues los jugadores como lo es Vardy Silas S etc etc por acá nos aparecen las dulces baratijas los puntos de traspaso entrenamiento creo que es lo más destacable y por acá vemos a los jugadores que van a estar apareciendo en lo que vendría a ser el camino de recompensas que de momento no sé realmente si nosotros podamos obtener a un GRL 102 totalmente gratis que la máxima recompensa sería o Mario Hermoso o el propio Mitrovich pero también vemos a Fellaini vemos también aquí a Walker Peters hay cartas bastante interesantes estadísticamente creo que este evento deja un poquito que desear ya que esperaba todavía un poco más pero pues a final de cuentas creo que puede llegar a ser un evento secundario un poquito divertido y a final de cuentas creo que si podamos llegar a sacar una que otra buena recompensa y ya por último tengo entendido de que a parecer vamos a tener este un hito comunitario vale un hito entre toda la comunidad en donde debamos hacer ciertos hitos cierta cantidad de hitos para que nosotros volvamos básicamente a lo que vendría a ser obtener a este Pepe y pues bueno esto nos lo pueden dar a todos si la comunidad hace cierta cantidad de hitos tal y como lo había mencionado EA FIFA Mobile así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós